Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Dead by Daylight Dead by Daylight con Brian ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Hace mucho que no hacemos directo Pues hemos estado fuera A ver, que... ¡Oh! ¡Qué guay los monstruos! Bueno, que... ¿Qué? ¿Cómo se hace esto? ¿Me has invitado? Sí, te he invitado, ¿no? Sí Brian no está jugando a ningún servidor de juegos, me sale ¿Cómo no le estás jugando a ningún servidor de juegos? Si te has jugado en guitar No lo sé A ver Sí, espera No, me sale... Brian GT no está jugando... Ah, vale, mira, has aparecido ahí Ah, pero soy yo el malo O sea, ¿sólo podemos jugar así? Puedes jugar con amigos, pero... Pero es que esto es partida privada Yo lo que quiero es... Espera, un momento A ver, es que a lo mejor he pinchado donde lo tenía que pinchar Un momento Acepta la mía, a ver si te dejo ahora Vale No Brian GT no está jugando a ningún servidor de juegos A ver, sobrevive con amigos Sí Vale, vale, vale ¿Ahora? Ahora Mira tío, si soy yo Soy yo con gafas y corbata y pelo negro ¿Soy yo? ¿Cómo me cambio el personaje? Ah, en equipamiento No, tío, yo quiero ser este Vale ¿Qué le doy? A ver, es a pista de empezar el juego Vale Entonces nos buscará partidas con otros dos y el asesino Sí Vale No he jugado jamás y es mi primera partida ¿Qué tengo que hacer? WSD te mueves No me digas Hola No te he oído ¿Qué? ¿Conredo? No, no se te oye ¿Qué? ¿Qué? Bate con el culo No, no te oigo Se te oye bien recortado ¿Ahora? Ahora Es que el Skype, tío, es el que no actualizaba con el culo No sé No, no No te oigo Te oigo entrecortado Ya, pero es que no me lo puedo Vale Dame por Steam Oh, shit, que empieza la partida Voy, 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 voy ¿Brian? ¿Ya? Ya ¿Mejor? Sí, mejor Vale, es que el tío, desde que han tradido el Skype se corte todo O sea, no le des a la X Dale a minimizar que si no se cuelga Vale A ver, con la WSD te mueves Vale Con el shift corres Y luego, para hacer acciones el clic izquierdo Vale Y para agacharte con el control o con el C Vale ¿Cuál es el objetivo? Encender unos generadores, ¿no? O algo de ese palo Sí, hay que encender cinco generadores Y luego abre una puerta y te vas Vale Te aviso Si corres, el asesino puede ver tus rastros de sangre y... Vale Y eso O sea, el sigilo influye mucho Se me ha ido mejor, ¿no? Se te viene diferente Sí Un poco más bajito, pero un poco más nítido Nítido Ya, a ti que soy voz de mujer Oh, gracias Oh, shit Creo que estás conmigo Estoy en un establo Te van a montar Venga, FPS Sí, sí Han muerto, ¿eh? ¿Qué? Que tal ha salido aquí ¿Dónde? Es que no te veo No sé dónde estoy ¿No hay ningún mapa? ¿Ni nada parecido? No Vale O sea, es... El tonto el último, ¿no? Sí, bueno Vale El asesino corre más que nosotros, ¿verdad? Exacto Siempre Que apareció al lado del asco Vale Yo apareció al lado de un... Oh, shit Sí, es que apareció al lado de un motor Pero me ha salido lo de pulsa space 1 Y se ha liado parda No estaba atento para un quick time event Sí, sí No estaba listo para un quick time event Si oigo un corazón latiendo fuerte Es que está cerca Ah, no Hay alguien Oh, vale Es él Es él Es él Corre, corre Pensaba que era una chica ¡Que viene una motosierra! Oh, muerto Tío, yo que sé Me he asustado ¡Ay! ¡Ay! ¡Acoge mi cuerpo! ¡Ah! 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 ¿Dónde? ¿Qué va a hacer conmigo? Está yendo hacia vosotros Porque os veo ¿Me va a colgar? ¡Oh! Venga, hombre ¿Y ahora qué hago? Corre, corre, corre Que te has encontrado Pero, pero, pero ¡Ah! 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 Pero si me va a volver a pillar Sigue Me está siguiendo ¡Ja, ja, ja! Esto no está saliendo muy bien ¡Ah! 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 Está yendo hacia vosotros ¡Hostia! ¡Hostia! Estáis al lado, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¿Ese eres tú? ¡Ay! ¡Ah! ¡Tío! ¿Pero qué focus me hace? ¿Cómo me odia? Fua, tío No puedo hacer nada Nada te mata Si te cuerdas que tres veces Estás muerto No, ya, eso he intuido Oh, bien ¿Se acaba la partida? No, ya No, bueno No, a ti sí Pero puedo estar de observador, ¿no? Bien, me han sacrificado Tío, es mi primerito día, que me cuentas Yo qué sé No sé cómo se... Vale Vale, te voy a observar a ti, eh ¿Puedo observar al monstruo? No, solo a ti No, al monstruo no Tío, las cajas Todo lo que es en la barrita Tarda más que... Tarda un montón Creo que no me va a gustar este juego Creo que cuando yo sea el asesino no voy a matar a nadie Y vais a encender los interruptores Voy a pegar a alguien y no va a pasar nada Vais a venir y me vais a dar una paliza gitana, puñetazos Es que he oído el corazón Pero como me ha pillado en mitad de eso Pues no he pensado en nada Tú tranquilo En la vida real habría sobrevivido Tú o yo Yo, yo, yo Tú estás vivo ¿El asesino puede romper el... el... generador? No Vale Has oído los corazones y por eso te has apartado Hombre, qué niña pasa ¿Él se puede quedar al lado de un generador para siempre? ¿Toda la partida? Claro Puede campearlo ¿Y entonces quién gana? ¿Cómo que quién gana? Hay más generadores de activar que... Pero hay... Ah, que hay más generadores Vale, vale, vale No, 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 no Casi lo has intentado No, 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 déjame por favor En serio Mola porque no te mata Te tiene que... te tiene que colgar No piensa que lo más lógico es cortarte ahí el cuello Tiene que llevarte hasta... Claro, porque si no huyes te mueres, ¿verdad? Hasta luego Pues nada Vamos a ver a The Puppet Ah, ¿podemos irnos? Sí, hombre, claro, claro Si podemos irnos Bien Ha ido bien, ¿eh? Esta ha ido bien Venga Eh, no No me sales Te... Vale ¿Con qué me has dicho que mire... ¿Con qué me has dicho que mire el chat? ¿Con la X? ¿Con la X? No sé ¿Cómo me has dicho que mire el... Vale, nada Ya está Ya está Estoy entrando Esto es... Muere con amigos Vale Ahí al WhatsApp, ¿no? Ahí a Tokio Sí, sí Ahora... Ahora lo dejo Está listo, ahora no me pueda Venga, va Esta vez sobrevivimos Es que no tengo habilidades ni nada, tío No, yo tampoco Es la cosa Y en equipamiento Supongo que puedes llegar a tener hasta cosas Pero... Sí, pero si eres un friki de este juego Lo gracioso es eso Que sean Tus amigos Cuatro amigos Y un monstruo que sea también amigo tuyo Pero si es... Es que aquí no te dan puntos, eh Ya, pero yo qué sé Si no... Si no, es que tampoco tiene tanta gracia Porque es el terror de que haces Vamos a probar el servidor de ahí No, haces mucho Hay mucho delay Es que en realidad tú no te ríes, pero estos son ranked, eh ¿Estos son ranked? Son clasificatorias Son clasificatorias ¿Me estás diciendo que tengo que concentrarme para poder llegar a ser el eSport de esto? Pues, eh No sé, tú te ríes, eh Pero todo lo que hay aquí de partida es un ranked Brian, no me importa Lo siento, tío Lo siento No me importa este juego Es graciosete, pero no... El logo está muy bien pensado Porque son cuatro cabezas y la tachada El logo está bien pensado, la verdad Es una buena idea Ah, sí ¿Cuántos monstruos hay? Aquí enseña el juego ¿Cuántos monstruos hay? Cuatro Cuatro Están de la motosierra Uno que pone trampas Otro que es invisible Y un fantasma que se transporta Madre mía Ahí hay uno que se llama Goliath ¿Por? No sé Me ha aparecido a lo... A lo... A lo... Que me ha sonado a lo... A lo iVolf, tío Yo qué sé Oh, campo de maíz Aquí estoy a salvo Ah, ah Oigo al monstruo Estoy a salvo Cinco segundos después Jame, 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 jame Jame, jame, jame Jame, jame, jame Jame, jame, jame ¿Estás siguiendo? No Porque iba a estar siguiéndole No, no, no Ya la he dejado de corazón errar Ay dios, pero qué miedo Que miedo da esto, tío Tío, yo es que estoy muy mal Podemos reparar los dos El mismo, sí, y vamos más rápido, ¿no? Vale ¡Oh, shit! ¡Ah, ah, ah, ah! Ha oído la explosión ¡No! ¡Venga, hombre! ¡No! Le he visto, me ha pillado de cara ¡Oh, no! ¡Oh, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! A ver Yo os lo distraigo No, tío, pero ¿cómo puede ser? O sea, la explosión le ha alertado, ¿verdad? Sí, lo ves en el mapa ¡Wiggle, wiggle, wiggle! Si haces lo de wiggle, ¿qué pasa? Que te bajas de él Sí, sí, con peta agarran Pero ¿qué sentido tiene? Si te va a coger instantáneamente No, se queda un tiempo estuneado Vale, 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 vale Un tiempo a correr La voy a liar Vale, 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 vale ¡Se ha liado, se ha liado, se ha liado! ¡Oh, shit! ¡Que va con motosierra! ¡Que está muy nervioso! Cuidado si te pega con la motosierra Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, lo he perdido Lo he perdido Sí, 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 me he metido en sigilo Le he perdido, le he perdido, le he perdido Está aquí Está aquí, está aquí Vale, 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 vale Está ahí, está ahí ¡Oh, qué tensión! Vale El problema ha sido lo del quick time event Que ya, lo he probado dos veces Y dos veces lo he fallado Es muy fácil No tienes que hablar en la barra, tío Pone, o sea, pone Abajo pone tres ¿Significa que nos faltan tres generadores? ¿O que...? Sí, ahora dos Vale Cuando sale una cosa roja Es que ahí ha habido un generador Vale ¿Dónde estás, tío? En un generador ¿Qué ves? Eh... ¡Venga, hombre! ¡Ha explotado! Eh... Balas de heno Redondas Eh... No lo sé Y cuadradas Sí, hay algo He tirado una valla A la puerta No, no hagas esto Que hace ruido Y viene el asesino Ya, vale Estoy al lado de una chica Y del asesino Porque oigo el sonido Se ve que el asesino Iba persiguiéndola a ella No puede ser ¡Oh! ¡Vole! ¡Uh! 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 Ha pasado muy cerca Lo he despistado Lo he despistado Cuidado que si está en serio te oye ¿Si estoy qué? Si está en serio te oye ¿En serio? Si está en serio te oye Vale No, da igual Ya, da igual Ha pasado muy... Ha pasado cerca y se ha ido Vale, no Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí ¿Cuánto tiempo hay para salir? Todo lo que quiera Ah, vale O sea, no hay tiempo con el Evolve Exacto Con que salga uno Ese uno ya ha ganado Sí Pero no ganamos los cuatro Solo ese uno Ahí, ahí, ahí Solo le cuenta... Ah, claro Se ha metido en la puerta, ¿verdad? Tendría que haber dos... Tendría que haber dos puertas Hay dos, eh Hay dos ¿Qué va? Pues yo tengo al lado Le estoy oyendo Brian Brian Pero que le tengo al lado Que estoy oyendo el corazón No le veo Pero estoy oyendo el corazón No le veo, tú Estoy al lado de una... Estoy al lado de otra chica ¡Oh! Vale Le he visto ¡Ah! ¿Dónde está la puerta? Malditas No la ve... ¡No! ¡No! Pero ¿dónde está? Es que me ha salido Cuando se ha abierto la puerta No ha salido Puerta por ahí Pero ya está Se va a quedar esperando, tío ¡Qué gamberro! Pero qué guarro, tío ¿No podéis huir? Sí, pero si me pregaste Ya me ha salido ¡Ah! Espera ¡Huyo, huyo, 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 huyo! ¡Huyo, huyo, huyo, huyo! He salido, he salido, he salido, he salido ¡He salido, he salido, he salido, he salido! Ven por aquí, ven por aquí Ven, ven, corre, corre ¿Dónde? No te veo Vale, 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 vale Aquí, aquí, aquí Voy, 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 voy Corre, corre, corre ¿Cómo se llama yo? Voy, 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 voy ¡Vámonos, va! ¡Ah, ah, ah! ¡Corre! No, no, no se oye el corazón ¿Es ahí? ¡Vale! ¿Por aquí? ¡Córe! Espera, espera que te curo Espera que te curo, espera que te curo ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! Lo hemos conseguido ¡Oh, qué bueno! Mola, mola, mola Mira, ahora sí vas a mejorar Sí Ahora me... Dos puntos de sangre Ahora me puedo mejorar cositas Vale, guay Y te dan cosas Aumenta ligeramente la prioridad De ser enviado a la finca Van Millen cuando se quema No lo entiendo Eh... Un mapa, vamos Nuevita Aumenta ligeramente Los efectos de la de la linterna Contra el asesino Eh, la de la linterna es una mierda Cinco segundos de uso Una linterna estándar Guantes de goma Reduce la dificultad de la revisión De habilidades curativas Ahí va Pero solo me puedo... Vale, solo me puedo mejorar uno de estos dos, ¿no? Vale Sí Ahora me meto Que se me ha craseado ¿Te ha craseado? Vale Sí, porque... Si le das a dicha partida Me puede mejorar Sí Parece que me ha conseguido darla atrás Joder, al final me ha comprado la bombilla La linterna Me han tocado varias Mejoras de la linterna No, no se compra, tío O sea, aquí se encuentran Ya, ya, ya Se lo sé O te lo están en la red de sangre Vale ¿Tiene un lore este juego? O a nadie le importa ¿Cómo que un lore? Me refiero Si simplemente son asesinos Porque sí O si son... O si... No, sí que tiene historia Ah Tiene historia Vale ¿Cuál es? Es que cada uno tiene una distinta Cada sesión Eh, no lo he visto Espera Vale, ahí Qué bien que le han metido historia al juego Es un detallito A ver si se está grabando Sí, sí que se está grabando Vamos Me ha gustado Me ha parecido curioso Cuanto menos gracias Esto cutre la traducción Esto cutre la traducción Pone Guantes para caja de herramientas Only En vez de sol Sí, sí, no, no Hay cosas que no están traducidas Hay una que Lo que es Escaparse Es wiggle Te pone wiggle Que wiggle es Como oruga O algo así La otra vez ha listo Cada vez es tardar Sí, sí, no No encuentran eso Vale, vale Ahora Otra vez Ahora Ahora Ahí, ahí, ahí Dale, primo Dale Es verdad Soy yo Pizzero Me informaré De la historia De este juego No sé por qué Pero lo haré Es muy distinta La historia De cada uno Ya No sé Todos los supervivientes Tienen un mismo factor Y es que Todos se pierden En el bosque Lo único que Lo único que veo Es Ay La página del libro De contabilidad Se ha Gastado O es para siempre Eso que acabas De tirar Sí Eso se gasta Tiene un uso ¿Y por qué sentido Tiene eso? No sé Igual El desenho Que ese mapa Es mejor Para un Para ti O no sé Qué absurdo Qué absurdo O sea Las mejoras Lo que he gastado Con el 3000 De gotas de sangre Se ha perdido Lo que no me gusta Es que En cierto modo El juego No es cooperativo Porque Yo puedo Yo puedo Ir a la mía Completamente Y pasar de todos O sea Pero juegas Con tus amigos Ya Supongo que Esa es la cosa Pero que es eso Que en el fondo Puedes pasar de todos Ir a la tuya Creo que es El invisible Sí Es el invisible Me cago en serio Tío, tío Está aquí el invisible ¿Cómo sabes Que es el invisible? Porque Se oye unas campanas ¿Ves? ¿En vez del corazón Se oyen campanas? Sí Porque va invisible Y no lo oyes Me cago en Tu madre, tío Pero, tío Es para decir otra vez Al lado de la esquina Déjame Que no quiero nada Eso es horrible Sí que se oye Sí que se oye el corazón Sí que se oye el corazón Claro Si me está siguiendo ahora Oh, vale Te estoy Te estoy viendo Si viene Es que me cura Madre mía Os ha tumbado a dos ya Ya Ah, ha petado Es que, tío En serio O sea Qué suerte O sea Aparecido justo al lado Y además tengo el sótano abajo ¿En serio? Venga, ya, tío ¿Puedo ir a ayudaros? De algún modo Sí Pero tienes al monstruo ahí Sí O sea, se está campeando Está colgando ahora Es que va a colgar a otro, tío O sea, tiene aquí ya dos colgados Ya, pero es que es eso No puedo Ir Es que es absurdo, tío De nada De nada sirve Sí, a lo mejor lo de A lo mejor Parece que se va Parece que se va, eh Viene a por mí Viene a por mí, seguro Vale, voy a intentar ir a Voy a intentar ir a por vosotros ¿Lo tienes ahí? No No sé si está invisible arriba ¡Oh, mierda! Lo he visto Está millado No Estaba invisible detrás de mí Y he pasado a su lado Ah, ah, ah Os veo Vale Corre, corre Huyamos todos No puede matarnos a todos Corre ¿En serio? ¿Curando? ¿También hay quick time events? Ah, 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 ah Todo va bien Todo va bien Ah, mierda Pero que roto está este tío, ¿no? O sea, es que Te juro Ha sido Entrar En la casa esa Donde estabas Sin girar Sin girar la cámara La he girado Y le he visto ahí pegado Tío, no sabía los cuatro Corre, Ángel Huye Muévete Es que Es que Prefiero hacerlo de recover ¿Para qué? Si están todos muertos ¿Recover qué? ¿Recover qué hace? Para ayudarte Déjame empate Tío, yo qué sé Voy a intentar recuperarme Mientras os clavo a vosotros Yo me recupero No me voy a recuperarte Mientras No entiendo por qué Pero bueno Entonces ¿Para qué está lo de recover? No sé Yo he muerto Vale A mí A mí ¿Me está oyendo? O sea, ¿me está viendo? Vale, no, no, no Vale, pero es un poco tonto Porque ha pasado Vea que me recupero, va Yo no soy el asesino Es que no puedo jugar contigo Si soy el asesino No, no, no Uh, no me ha visto, no me ha visto No, sí que me ha visto No Qué miedo da, tío Además es que los asesinos Los monstruos Los monstruos son estereotipos De películas de terror, eh Poco más Porque lo de los pinchos Es la matanza de Texas De toda la vida, tío Ya, pues que más da Si el otro no está Si el otro está Está intentando salir Venga Si, no, la verdad es que Este sabía jugar Venga, hombre Es que con dos solo Podemos Podemos hacer una cada uno Y ya está Pero es que en cuanto te pille Te voy a pillar Y ya está Otra posibilidad ¿Eh? Es que Ponelo El asesino Es una copia Porque No sé cómo te deja Jugar A mí O sea, que quise hacer El asesino Y fue Ya He muerto Por cierto Espera Damos un segundo Que me saque del juego Tiene El juego es Misterioso En plan Fantástico, ¿no? Porque cuando te mata Te salen unos pinchos Y tal O sea, la historia Tiene que ser algo de eso ¿No? Ya veo A ver Le he pinchado Para unirme Que calorazo, tío Ya, tío Va a ser 34 grados Estamos locos Ah, eres el monstruo Vea, va Vea, va A ver qué pasa Pero luego Pero luego al revés, ¿eh? Luego me dejas Harte una paliza Vale Vale, vale Luego me ganarás Es que me lo veo Encenderás los cinco Y corriendo No, o sea Si queda uno Con que tengas dos Encendidos O uno Te escapa Ah, hombre Es más lógico Es más lógico Buscar una trampilla O Ya ves Ahora resulta que soy el más sneaky de todos Es que No entiendo Lo que no entiendo Es la vista del asesino Es decir, porque Es en primera Ya Ah, es en primera Ah, vale Esos dos Tengo que encender Eso es peor Porque si es en primera No Te pierdes parte del entorno Supongo que ahí está la gracia En que Si eres el asesino Te es más complicado Verlos Brian Dime Te vas a portar bien, ¿verdad? Bueno Ostras, pero hay muchos menos generadores Claro Si solo tienes que hacer dos Ya Es que no encuentro ninguno Vamos a ser amigos, ¿verdad? Hombre Amigos somos Podemos hablarlo ¿No? Esto podemos hablarlo, ¿verdad? Yo tengo familia ahí Pues es que alimentar Ya, tío Pero no matando Hombre Es un buen sueldo Hoy estás aquí Mañana estás acá Matas a este Apuñadas a otro Vale ¿Dónde andas, Brian? Buscándote Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡El corazón! No duras el corazón As mil Ay, 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 ay No, solo un poquito ¿Te gustan los osos? ¿Los? Osos No... No? No, no... Bueno, no pasa nada... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, que no me vea! ¿No estarás aquí? ¿Aquí? Uy... Ya te he visto No... Ven aquí... No has oído nada... Si solo vamos a... Si solo vamos a hablar... No, 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 no... Calmao, eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Brian? Te veo... Somos amigo, ¿verdad? Bueno... Brian? Dime... ¿Dónde andas? Buscándote... Tío, esto es muy tenso... Con más gente tiene que ser horrible... Uy, 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 uy... ¿Qué hay aquí? Nada... ¿Y aquí? Nada... Nada... ¿Dónde está? Escucha memes... En realidad esto es como jugar al escondite... Estoy empezando a... Estoy empezando a pasarlo mal de verdad, eh! Con este juego... Si tengo que jugar es cuando esté conseguido... Con cara... ¡Oh, venga, tío! Ah, no, no... ¿Qué pasa, yo te veo aquí? ¿En serio? No... Porque estaba aquí y has venido desde atrás... Bueno... Un momento... Mira, caballero... Escuche... Esto... Solo necesita una manita de pintura, eh... Espere, señor Espere un momento Esto está ya, ¿eh? Está ya, está ya, está ya Está que está Vamos Bueno, antes Debo decir que antes te he hecho una liada Que no veas, ¿eh? Antes te la he liado mi parda ¡Venga, hombre! Que te la desactivo Que te la desactivo Espera un momento Acabo de reparar Espera, déjame reparar esto al menos Es que así me da puntos Vale, ya está Espera ¡Vija de poner cepos! ¿Tienes una mala manía? A ver qué pasa si me pillo con uno Ya veo Jope A veces no sale, ¿eh? Corre Me cachis Eh, pero antes te he hecho una liada muy grande Yo me siento satisfecho No, no, no No me enseñes este sitio No me enseñes este sitio Ah, vale ¿Qué haces? Quédate ahí un momento No miras a romper el bicho El trasto eléctrico Que no, si esto no se mueve Quédate ahí, no te muevas ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no me vas a convencer? Yo quiero salir de aquí Jodido ¡Quita! ¡Ostras, la corbata! ¡Se ha bugueado! ¡No! ¡No! Escucha Escucha Podemos hablarlo Podemos hablarlo, Brian ¿Podemos hablarlo? Vale, venga Se ha dejado salir Podemos ¿Cómo has sabido que estaba en esta? Porque se oye un ruido Si vas a ir corriendo ¡Nope! ¡Uh! ¡Ah! Casi No cuela No, vale, vuelvo y anda ¡No! ¿Hay cuatro pinchos? ¿Hay cuatro pinchos? Espera, me gusta el de... Este, el de la derecha El de la derecha ¿Este? Ese ¿Este? Ese ¡Ah! Ah, 6 insta kill, ¿no? Claro ¡Hasta luego! Bueno, ahora te toca Venga A ver qué pasa A ver, está guay el tránsito ¿Qué hago? ¿Sale del grupo? Sí Vale ¿Vale? ¿Aquitado ahora de asesino? Sí, sí Vale Vale Vale, ya está cerrando Vale Sí, mata a tus amigos No tengo a nadie más que lo tenga el juego O sea que Los comentarios son variados Pero no, ya el juego está muy bien No, no está mal Pero supongo que al fin y al cabo Se acaba siendo repetitivo Es eso Es un juego para amigos Y youtubers Si eres youtuber y juegas Pues te hace gracia el juego Si tienes amigos Es el juego gracioso y tal Pero Bueno, a ver, va ¿Cómo se hace esto del asesino? ¿Pero los youtubers tenemos amigos? ¿Eh? ¿Los youtubers ¿De cuándo tienen amigos? Yo que sé Hay gente Hay youtubers con intereses comunes Aquí cierra 28 Tras la silla Yo tengo amigos He estado en un camping En un chalet Con Ocho de ellos Te lo juro No te miento No como tú Que dices Voy a jugar al Death Raylight Con Con unos amigos A ver Con unos amigos A ver ¿Cómo va esto? Ah Soy el El invisible ¿Eres el invisible? Si ¿No lo elijo yo? El fantasma Si No me ha dejado elegir Ah Es que tienes que dar la personalidad Ah Pues no sé No me ha dejado elegir Soy el invisible Entonces Que guarra Ahora es invisible No me ha dejado Claro Pero yo no oigo Yo no puedo saber Si tú estás cerca ¿No? Si Pero me refiero Con sonido de corazón O ese palo Ah Ah no Si no estaría cheto ¿Sabes? ¿Te imaginas? ¿Sólo tienes habilidad La de ocultarse? Si ¿Qué te parece? Ese es el poder especial Luego tienes Cuando subes Tienes habilidades Vale Estás invisible Sí Aunque al invisible Se le ve un poco ¿Se qué? Que al invisible Se le ve un poco Pero es una mierda Tienes habilidad Porque va ahí en un tío Porque va ahí en un tío Te he dado ¿Pero quieres todo rápido tú? ¡Te he perdido! ¡Brian! ¿Dónde estás? Vamos ahí Mira se te ve con ganas Es que te ríe Es todo difícil Va tío Tarda la vida en sal Tarda la vida en saltar ¿Qué haces? Si te he stuneado Sí Me has stuneado Pero en ese momento Te he pegado Me has dado tío Ah ¿Te tira al suelo? Sí tío Ah vale No te había visto Me he stuneado tío No no Si me has stuneado Es verdad Pero no me cojas Si no he hecho nada Nah hombre Venga A ver ¿Dónde hay un arbolito? Ah aquí hay un arbolito Espera 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 ¿Has subido alguna vez a la sal? No creo que puedes saltar ¿Ahora qué? Oye Yo te dejo hacer un Vale He llegado un poco tarde He llegado un poco tarde Es que No Te juro que iba a parar En cuanto me has dicho Que me Digo vale Voy a dejarle que haga algo Pero Se Se me ha ido de las manos Victoria ruin Se me ha ido de las manos Bueno Vamos de superviviente ¿No? Sí, sí tío Es lo más divertido Ahí Ahí Dios Que Astro Es un Guarro O sea Yo me cojo Uno que Solo pone Pero tío Que no sabía Cómo se Cogía No 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 He elegido yo Que no He elegido yo Que no He elegido yo ¿Eh? Sí, sí, sí Lo he visto Venga va Cuando quiera Estamos listos Ya ves Pero eso me ha dado mucha rabia, tío O sea, te he stuneado No me puedes pegar No, es que te he pegado en el mismo momento que me stuneabas O sea, ha sido en el mismo momento O sea, que lo he visto O sea, yo he visto como te pegaba Y luego me he caído al suelo Estos son pro, ¿eh? Es verdad, no son nivel 20 Uy, ¿qué es eso? ¿Amaranto fresco? Pero, ¿las han dado los jugadores? Sí, a veces también suelta alguno del asesino Que son cosas así random ¿Pero eso ha ocurrido random? ¿O porque lo han comprado y ha ocurrido en esta partida? No, porque lo han comprado Como lo que has hecho tú antes Ah, entonces tú también has visto lo de antes Tú también lo has visto Claro Ah, vale Sí, si lo tiene un superviviente lo ves Si no, no Vale Pero sigo sin entender realmente el objetivo de eso Es que te da un par de... Pues algunos te dan más puntos Un poco de... Algunos te dan más puntos Otro... Es un edificio que quieres No lo entiendo Pero vale No sé Me convence ¡Hola! No me parece un mal juego, la verdad Debo decir Escúchame Estamos los tres aquí Estamos los tres aquí No, los cuatro Ahora Vámonos que vienen las aquí, ¿no? Sí, sí, sí La pregunta es por dónde Ah, por mí ¡Hay un muro invisible! Ah, sí Eso es porque falla A veces Cargando el mapa No, no, no Es que el mapa tiene un muro invisible O sea, hay muros ¿Por qué falla? Vaya mierdazo No hagas eso Te he dicho Es que... ¡Oh! Yo no he sido ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? Yo no... Perdona, yo no he tocado el trasto eléctrico No lo había tocado Es el invisible Ah, sí Está cerca... Está cerca mía No, no, no Es el invisible Creo que es el nuevo La nurse Sí, es la enfermedad Sí, es la enfermedad Vale ¿Qué hace? ¿Qué habilidades? Se transporta Jope, es el espectre No rombas el motor, por favor Tranquilo De hecho, le he dado a la... ¡Jodio, qué asco de motor! Es que lo habéis roto uno Habéis roto los dos Pero si se rompe No se puede volver a usar Sí que se puede Lo que pasa es... Uye, uye Corre, corre Vete, vete Aléjate de ese, tío Aléjate de ese Porque va corriendo Y va a venir No, no, no Ya está Está controlado Está controlado Te está llamando Te está llamando la mamá ¡Oh! Le he hecho un triqui Me he metido en el... Yo también, yo también ¡Oh! ¡Qué triqui! ¡Qué triqui! Vale, voy a seguir con la... Voy a seguir con este de aquí Que había aquí Este lo tenemos ya, eh ¿Por qué ha explotado? Pero ¿por qué explota? No lo entiendo Porque hace mal Ya, ya, ya Pero me refiero que... En el juego no tiene ningún sentido Vale Bien, bien Vamos allá Vamos a salvarle ¿Vamos a salvarle o qué? No, no, no Me apañe O sea, la ha liado, tío Atraiga al asesino Te puede decir si quiere ¿A el asesino le avisan? Cuando... No, no corran Vale A el asesino le... A el asesino... Pero... Pero correr realmente Yo no he visto que haga nada, eh En plan Que yo no he visto que... Deja marcar de sangre O sea, pues no No me da... No me da ninguna cuenta No me da cuenta ¿Sabes que zoqueamos nuestro juego? Está controlado Vea, va Al menos este lo podemos encender ¿Qué viene? ¡Jope! No, tío Me asusta muy... El QMV me pone muy nervioso ¿Está pillado? ¿Dónde está? Yo no tengo heridas, eh Pero... No 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 Vale, te he oído Te estoy viendo ¡Mica! Tío, hace más de gola ya Da igual Yo enciendo este Tú entretenla Ahora voy a por ti No se lo espera Espera, voy a hacerle un rodeo ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre! Llego a por ti, Brian Estoy ahí ¡Uh! ¡La stuneé! ¿Ves? La ha stuneado La ha stuneado en el momento En que me ha golpeado Me ha pasado lo mismo que a ti ¿Nos puede colgar a los dos en la misma? No Yo me escapo, eh Vale, no ¿Huir pa' qué? Si es que A paso de... No intento huir Que me mate Bueno Ha ido bien Mira que las dos primeras Las hemos ganado enseguida Yo creo que Realmente Lo peor es lo de... No, yo creo que si no explota a los peores ¿Qué? Porque nos tendríamos por fin Sí, lo peor es que explota Tío Lo peor de todo es la explosión Ah, es que me he dejado matar No, no he forcejeado siquiera Va, a ver si volvemos a ganar una No Otra, cabrón Eh, se te vuelve a oír muy bajito, Brian ¿De serio? Sí Cuélgame y vuelve a llamarme Vale Telefono antiguo ¡Ay! ¡Ay! Te he ignorado Telefono antiguo Ahora Ahora ¿Hola? ¿Por qué me ignoras? Pues yo que sé Porque he visto solo un botón Y le he dado Te he invitado Sí, sí Le he dado ¿Ves? Por eso te digo lo del TS, tío Porque es que Vale Espera, déjame A ver, los objetos, accesorios y todo esto No puedo comprar nada Pero ¡Ah, sí! No, no, puedes equipar Madre mía Voy a ir de hippie ¡Y con bigote! Soy Joaquín Reyes ¿Has visto? Soy Joaquín Reyes Espera, quiero ver Espera, quiero ver Espera, quiero ver Que me puedo comprar Entonces, si me compro la linterna ¿Solo la puedo usar en una partida? Si mueres, sí Y si se gasta, también Esto es muy estúpido No, porque si por ejemplo En un cofre Te encuentras un botiquín Y te lo llevas para casa Ya, pero es que estoy en los de mejora En los objetos estos Pero los de mejora Deberían ser para siempre Nivel 2 No, porque Nivel 2 Impedecibilidad Momento Cada nivel de la red de sangre Es generada en manera procedimental Ten en cuenta Su disposición Contigo es impedecible No entiendo esto Pero me vale A ver, vamos a poner la linterna A ver qué pasa Es una mierda, eh Ya que yo qué sé Voy a intentarlo Por probar Por probar Si no apuntas a la cara No lo aturde Ah, pero que lo aturde Claro Ah ¿Durante cuánto tiempo? Ah, tengo Un segundo o dos Jope Uy ¿Y eso de qué me sirve exactamente? Eso de qué me sirve ¿Flashearlo? ¿De qué me sirve exactamente? Pues es que Si tiene una persona Se le cae Y si Se está siguiendo Pues lo tienes ahí Apuntado Pero te pillará enseguida Bueno Si sabes Si sabes jugarse nada Soy Joaquin Reyes A mí me vale Como esto es nivel 1 ¿Sabes? ¿Cuánto hay que jugar ¿Cuánto hay que jugar a esto Para subir de nivel, colega? Si sobrevives Si sobrevives Sube fácil Pero si no no Si Pues si no hemos subido No hemos subido ni uno Hemos ganado Bueno Hemos ganado Es el asesino más fácil de jugar Hemos ganado solo una partida A mí el asesino más fácil Tiene que serlo Que solo hemos ganado una partida La que te he salvado Esa Porque esa ha sido la única Que no has explotado ningún motor Por suerte Vale tío No como esta Que has explotado el mismo Cuatro veces No he explotado dos Motores Dos veces cada uno Ya tiene nombre el directo Calentando motores Madre mía Está explotando Como en la serie de mods Como en lo de Que podría salir mal Que explotan ¿Eh? En la serie de mods Explotas tú Es el Es el Toma spoiler bueno Es el Ay da igual Es el invisible Por cierto He oído la campana Y la campana Hace tolón Tolón Jope ¿Qué? Que ha explotado ¿No lo has oído? ¿Esto es esa tabla? ¿Eh? No yo no tengo ninguna tabla Oh mierda Tío Eso de que la linterna turde Eso de que la linterna turde A lo mejor No ¿Vale? Si le das bien Pues se le apuntaba la cara Durante un buen rato Pero es que la linterna turde es una mierda Es que no sirve de nada No Joaquín Reyes Si es que tío Si me hubieras hecho Tanto ruido No te vas a escapar de eso ¿Eh? ¿Eh? Vas corre ahora Está ahí el asesino Si está aquí Si está aquí Oh me ha pillado No solo me ha metido una vez Todavía me puede meter otra Ya pero si te pones los datos ¿Si qué? Si llegas a los pinchos Toma hasta ahí Instantánea No se quiere con la suya Nah hombre Está controlado Aún puedo huir Vale no Puedo forcejear Ayúdame Vamos de emoción Si está cambiando Nah entonces me dejo Nah pues No lo he pensado Ya es muy tarde Voy a Voy a verte ¿Me dices a mi? Lo si Lo siento tío Ah vale Ha sido un guiris Vea va Es el único al que me han pegado Porque soy mujer Y negra independiente Y negra independiente además ¿Sabes? Tío verdad Que rabia da lo de Lo de que explote el motor Es que además La ruleta va muy rápida O sea no es que sea Es que va muy rápida Joder tío Pues a mi no se me explotan Pues a mi me A lo mejor a mi me va con lag Pero a mi me va muy rápida la ruleta Además suena un plan cuando va a salir ¿Qué dices? ¿Cómo va a sonar un...? Sí, hace como un... Como que va a parcer algo No lo he visto Lo tienes al lado Míralo Qué fuerte tío Me lo tenía que encontrar de cara Sí, sí Lo mismo lo engañas ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, me engañó tío! Que te pueda a través de la ventana Que es la cosa Que tiene mucho rango de... De capón Mucho rango de capón Además te pega con una calavera, ¿eh? Déjate matar ya Y nos vamos a otra No, me dejas a matar Sabes que dan dos motores Están los torturados Ah, bueno, pues... Huye Cuando No, ahora me voy a poner Huye ¡Huye, huye, huye! ¡Ahora, ahora, ahora! Es que la cosa es intentarlo Porque no siempre va a funcionar Ya, y tengo una habilidad Que se supone Que me va... Que me debía a ir a... A ver Chicos, como venís Dejándonos carratando No, yo... Pasa... En este juego Si alguien está muriendo Pasan de ti, ¿eh? O sea, no... Generalmente no van a ir a salvarte Pero si están viniendo Pero a velocidad... ¡Ay! ¿Pero a correr? ¿Ahora no hay? Que les da todo el miedo Me muero Ahí, te ayuda, te ayuda, te ayuda Mantén, mantén, mantén ¡Me muero! ¡Oh, no! ¡Corre! Va por ti además, ¿sabes? ¡Eh! ¡Muy bien! No, pero has stuneado, has stuneado Dale tiempo a ellos para huir ¡Pero qué hace! ¡Qué tonta es! ¿Qué va? Pues si se ha puesto delante tuya ¿Qué he considerado ese asesino? ¿Qué he considerado ese asesino? Que siempre que pega Se limpia el arma Bueno, ¿qué? ¿Nos salimos? O esperamos a ver Cómo encienden Dos más Vale, sí, 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 sí Vale, a abandonar Es que asesino es más fácil, tío Un poquito Eh, pero te ha hecho una buena liada antes Yo sigo manteniendo ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué me ha hecho o qué he hecho? Que te he hecho yo antes una liada muy grande Porque te he dicho Porque ha sonado al corazón y no he dicho nada Y cuando te has ido Te he dicho que me sonaba al corazón Entonces estaba ahí arreglando ese motor Y me has pillado Porque me has girado ahí rápido Si no Bueno, ¿me invitas o qué? Sí, espérate Es que el juego tienes que Cuando acabes de la sala Tienes que irte de la sala Volver al mundo principal Que te va a encargar un poco Y después Darle a invitar a tus amigos Y después esperar a que cargue Y después ya te voy a invitar Qué locura Ah, si le viene Ya ves Por lo menos se encuentra Rápido partido Sí Mira, Joaquín Rey Es que tú puedes Mientras no flotes motores Tío, yo soy ingeniero Pero químico Uy, he perdido la linterna Es verdad Solo se usa una vez Porque ha muerto Pero qué cosa más absurda, tío No tiene ningún sentido Tío, yo que sé Es normal O sea Si mueres Pierde las cosas, tío Pues Pues Ahora debería encontrar Mi cadáver Y recuperarlas En 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 Terraria No En Terraria No pierde las cosas Pero si te sirve Si te sirve Y llega un superviviente Y ve el objeto Lo puede coger Entiendo O sea Otra persona Se puede ver Queda con tu linterna Serán cabritos Que la han robado Han robado a un muerto ¿Van robado a la linterna? ¿Mi linterna? Que es inútil Porque le ha alumbrado la cara Y apenas se ha movido Pero o sea Ni siquiera se ha movido Ha seguido andando Pero mi linterna Venga va Ahora va a salir bien ¿Tú crees? Si, si No La campanita El campanita No, tío Pues es que A lo invisible Lo juegan aquí Porque como la gente No tiene habilidades Ni nada Uy ¿Dónde están los motores? Ya he encontrado a alguien Vale O sea Cuando suena agudo Jope Cuando suena agudo Es La Es que se está haciendo invisible ¿Ya? Cuando suena grave Está Vale Le veo Voy a ir en dirección contraria Pero ¿No hay ningún motor? Por ahí No he visto ni uno Ahí hay uno Otra vez Adiós Se ha escapado Habrá hecho el wiggle Si Lo tengo cerca Está colgado cerca Mía Podría intentar Ayudarle Podría Lo voy a intentar Luego No No tío Está suicidado ¿Está suicidado? Sí Sí O está O sea No ha No pone resistencia Tío Pero es que Explota un montón Me ha pillado Me ha pillado Corre Si Eso estoy haciendo Oh no Hasta luego Lo tengo al lado Pero no sé dónde Uh Lo he perdido Le he engañado Le he engañado Me ha perdido de vista Brutal Me ha perdido de vista Tío ¿Cuántos quick time events Ahí? Venga ya Hay un montón Claro Porque esto hace que el motor vaya más rápido No Solo si le das a la parte blanca Y a la otra también ¿En serio? Es casi imperceptible Joder Se ha aparecido a mi lado ¿Te ha encontrado? Sí Toma Uh Le he dado el cajazo en la cara Cajazo en la cara Me está viendo Pero le he dado el cajazo en la cara Voy a morir No puedo hacer nada O sea Me ha visto Ah ya Bueno Sí Eso he intentado Pero A ver Ahora tú Pasa de mí O sea Vea por el Vea por He dejado por ahí Uno medio hecho Te estoy viendo Si eres aquel Te estoy viendo Yo veis De al otro también Voy a intentar huir Si no ha caído Ha caído Es ha hecho invisible O sea que no puedo saberlo Tío Vale Me ha liberado uno Pero ha aparecido él Ahora vendrá por mí seguramente Vale no Le he perdido Está persiguiendo a Joe ¿Dónde estás? ¿Estás en la jabadera? Eh sí ¿Ves el motor este que hay aquí? A la derecha de la jabadera Lo oigo Estoy yo Vale Ah no Este se está encendido Estoy al lado de uno encendido No No este Deja la ventana Ah vale 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 Sí 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 Ahora sí Claro que Espera 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 Vale corre 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 Está Joe ahí Dándolo todo Vale Al menos este podemos Luego nos separamos Voy a intentar De todos los medios De no Fallar el quick time event Gracias Me he esforzado Vale vámonos Vamos a separarnos Vale ¿Ves dónde está? ¿No? No No te suicides Tío ¿Qué manera Suicidas a la gente? Ay Pues si no Es que realmente Suicidarte no sirve de nada Y más Si está viendo Que vamos en dirección Contraria Tú y yo Porque Para que vas a estar ahí ¿Sabes? O sea es que no tiene Para que vas a estar ahí Mejor te vas a otra partida O sea No tiene Joder Es que hay quick time events Que te aparecen Al lado De donde aparece La barra Algunos todavía Pero la mayoría Te aparecen al lado Oye Oye Lo tienes cerca Lo tienes cerca Eh Vete para allá No 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 Vale si Lo tengo lejos Eh Oigo la campana Pero bastante lejos Pero que Tío Tío Ha petado Sin haber Quick time event Que ha petado Sin haber Ningún quick time event Ha petado Porque si Vale lo tengo aquí Toma madera Oh 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 No 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 Tío Venga Corre Brian Corre Corre por tu ¡Una linterna! No Quiero cogerla Encontro una linterna En el suelo Había una linterna Había una linterna En el suelo Cerca de mi Hay un encendido Eh Brian De hecho Donde está el Donde estoy yo Justo aquí Hay un encendido Oh Vale Insta kill Espera Que tu puedes Espera Que te observo A ver como va la cosa No no Antes también Se le ha liado Un montón Hay un momento En que se le ha liado Un montón Solo te queda Un generador Eh Sabes donde Sabes donde he muerto Yo Donde he muerto Donde he muerto Yo Había uno a medio Hace Había uno a medio Hace Eso ahí Ese está a medio hacer Ve a Brian No Te ha pasado lo mismo Que a mi Oh Tíaselo Tíaselo No Sí Ahora Corre 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 Subete arriba Y luego baja Y luego baja Que él no puede saltar Vale Pues entonces Estás muerto De hecho Ha dado la vuelta Por ahí no Por ahí no Que él está por ahí Bueno Quieto Vale 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 Te ha visto Te ha visto Vale Intenta ir a otro ¿Sabes? O sea No a ese generador Hay una trampilla ¿Qué? Estoy buscando la trampilla ¿Hay una trampilla? Sí Si te acabas por ahí Tío, pero cállate Deja de quejarte Tampoco te ha pegado tan fuerte Lo de que el invisible No suene Está rotísimo Pues es el peor Aquel fino ¿Lo has visto? Lo has visto ¿Verdad? Te está siguiendo Espera ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Te ha perdido Te ha perdido Te ha perdido Te ha perdido de vista Cállate Sí, cállate Que soy un snicky Tío, estoy comentándolo Con los que están viendo el directo Como es tan imbécil Es que si no No lo digo, tío Vea, Brian Yo confío en ti Soy el viento Es la trampilla ¿Viento? ¿Viento? Sí ¿Pero qué haces por la trampilla? Te escapa ¿Del juego? Es que no está por aquí Pero ¿Completamente? ¿Y eso cuando aparece? Cuando queda uno De generadores ¡Ah! Lo estoy buscando Pero no lo encuentro Pero solo queda un generador Mejor es por eso Ya Y hace un toque Busca el generador Es mejor que busques Donde yo he muerto El generador ese Que está ya Es que lo tienes ya A punto de caramelo Es que lo está campeando Seguramente Pues entonces Entonces busca otro Busca una trampilla Pero que no Bueno, a ver Yo es que la trampilla No la he oído nunca O sea que Si tú dices que hay Se está encendido ¡Eh! ¡Mírala! ¡Oh! ¡Ole! 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 Mis dieces ¡Ole! Te dije que había una trampilla No estaba loco ¡Eh, chapo! Me quito el sombrero No había Te dije que había una trampilla Tenías que confiar en mí Sí, sí ¿Qué es esto? ¿Una lente? ¡Venga! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Me he metido en una sala de espera ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! Ah, vale, ahora ¡No! Tú no estás aquí, ¿verdad? Vale, atrás No, salte Sí, sí Vale Una más Una más y ya Sí, luego me metré yo A darle como asesino Yo me voy a hacer Otras cosas Madre mía, tío Lo vivo como un ruido fondo En tu casa Que no sé qué es No lo sé Es como si fuera un trastor o algo Ventilador Pero no me está apuntando No me está apuntando a mí Pero está al lado Es lo malo de grabar aquí En septiembre ya me volveré Me cambiaré Que el trastor al internet no va ¿Hola? ¡Uy! ¡Anda! Como Evolve Sí, me ha tirado Como Evolve Ah, no, vale Es que el asesino puede tirar a la gente, creo Ah, no le he caído bien Bueno No le gusta mi nombre Es sub El asesino puede eliminar a gente ahí No me gustas Fuera No, o sea, eliminar no Lo que sí que va a hacer es tirar la partida Ah, pero ha tirado la partida Porque yo he hecho Ah Sí, se desconecta Sí, sí Sí, sí Hemos visto a alguien que no sea nivel 20 Desde que empezamos a jugar a esto Sí A uno me da 19 Ni me acuerdo Yo se lo he visto Yo se lo he visto 20 Yo soy nivel 3 ya, tío Ah, yo 2 Para subir de nivel Tienes que comprarte cosas, ¿verdad? Sí Cosas que luego vas a perder y gastar Exacto Entiendo este juego perfectamente Capitalismo Ahora entiendo este juego Te compras cosas que solo puedes Capitalismo, tío Te obligan a comprar cosas Que solo puedes comprar y gastar una vez Básicamente te está diciendo Tu siguiente partida vas a tener una linterna Enhorabuena Gózala Como la que te has encontrado Exacto Te intentaba cogerla Pero tenía asesino literalmente al lado O sea que Podría haber salido bien Pero no ha ocurrido Venga, esa carga Esa carga de texturas Además el juego está bien hecho No es No es El diseño es curioso No es algo súper bonito Y los monstruos se nota un poco Que están hechos para quedar bien Más que para ser eficientes De algún modo ¿Esta eres tú? Sí Claro, tío Hola Está el de la moto ¡Eh! Te he visto Te he visto con el cofre Te tenemos al lado ¡Uh! Vale, ¿le ves? No sé No, estoy dejando Hay uno tirado en el suelo ¿Lo ves? Sí, es el de la moto cierre No, pero que el tío está tirado en el suelo Ya, ya Es que lo hagan con la moto cierre Es que lo hagan con la moto cierre Está feita Insta 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 Stun Vaya Es que aparece al lado, tío Yo tengo reflejos Pero no tanto Voy a intentar salvarle Vale, no Lo tenemos al lado Sí, él está campeando Está campeando Sí, él está campeando Creo que viene Eh... No No Está campeando Vamos más rápido Si le damos los dos Vamos más rápido, ¿verdad? Sí Vale Vale Vale, nada, nada Iba a ir, pero nada, nada Que quede, mira Está ahí Nada, pues entonces pasando Es que si campea al asesino, tío Ya, pero ¿Y qué va a hacer? Dejarle ahí Es que... Campear en realidad es malo Porque... Uy, le he visto Por cierto Le he visto ahí la cara Muy bonita Bueno, al menos este no se suicida Este no es a tiempo Este... ¿Qué va? Pero, pero... ¿De qué te sirve intentar escaparte? Bueno, el asesino al asesino no tiene sentido Claro, por eso Uy, pero míralo Al menos lo... Lo entretienes Cuando te vuelva a golpear Es que si no campeas Tienes la posibilidad de que vaya más gente Y cuando va más gente Pues se va a poder liar ¿Sabes? Ya, pero... A ver Le han pegado al que está al lado mío ¿Tú dónde estás? Haciendo un motor Yo estoy al lado suyo Y estoy haciendo un motor al lado Y le han... Cogido Está abajo Está en el sótano ese Buah, ahí es No, ahí no No voy a bajar, hombre No, en tan motores Venga, tío Pero como es tan rápido ¿Te está siguiendo? No El quick time event, digo Es absurdamente rápido Está hecho para que alguna te la falles Independientemente de que yo sea muy malo A alguna te la fallas Vete para la derecha Vete para la derecha del motor ese A la derecha del motor es... Ostras, lo tengo al lado Oigo el latido Me escondo, me escondo, me escondo en la... Taquilla No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto Ha pasado, ha pasado, ha pasado Mira por mí Vale, ya no llego a por el otro, ¿verdad? No, el otro está muerto El otro... El otro está muerto Solo estamos tú y yo Va, vaya, Ángel Va, vaya, va, vaya Va, vaya, ¿dónde estabas? Ya, pero ya no estoy ahí O sea, estoy cerca de la cabaña He pasado la cabaña Está cerca, está cerca Le oigo O sea, oigo el corazón Oh, oh, shit Oh, shit Ahí, ha pasado por donde yo iba Ha pasado a donde yo iba a ir Pero no ha llegado a ir Oh, está volviendo Pero que tonto es Es súper tonto Es súper tonto, eh Solo queda uno Yo estoy al lado de uno Si no viene Puedo intentar hacérmelo Y si no hay aquí para stunear Vale Está por los maizales Vale, yo estoy lejos del maizal, eh Yo no Por eso lo vi Vale, eso se ha oído mucho ¿El qué? ¿Ha flotado? Sí Pues entonces lo habrá oído Él lo oye más Que tú Claro No, a él le sale Ah, vale Ha flotado Sí, porque lo tengo al lado Oh, me ha visto Me ha visto esconderme, tío En la cabaña En una No, en una Bueno Voy a darte todo el tiempo que sea, eh Voy a darte todo el tiempo que pueda Está aquí Voy a darte todo el tiempo que pueda Tú, ve a por otro generador Busca uno, tío Yo qué sé Te doy todo el tiempo que pueda, eh Está ahí Está aquí, está aquí Está mirándome Ve a por otro Ve a por otro Aléjate Ve a la otra esquina ¿Pero qué haces? ¿Vienes aquí? Brian, eso no va a salir bien Bueno, métete Si eso, escóndete Para cuando Va por ti Ahora, ahora Entra, entra, entra Ayuda No, tarde Enciende ese Enciende ese Lo has estuneado, ¿verdad? Lo he oído Bueno, pero ya Si te ha visto Ahora va a ser difícil Bueno Esta ha ido bien, eh Esta lo hemos intentado Voy a verte Ya, ya, ya ¿Tenías un mapa? No, me lo he encontrado ¿Desde hace cuándo? Hace un rato ¿Entonces por qué decías Que no sabías Dónde estaba? Porque el mapa No muestra Vale Pero vas a ir Donde yo he muerto Donde yo he muerto Está iniciado Pues mira Pues mira el mapa Ahí busca algún Generador Ya, si aquí hay uno atrás Ese está encendido, ¿no? Se oye Con la trampilla Otra vez con la trampilla, tú Pero qué guarro eres Más guarro es el volcantear Mírala, ¿no es eso? No ¿Es el qué? No, no, no No es eso No es eso Porque siempre quedo yo, tío No sé Porque eres un campero ¿Campero? Que si me he hecho yo Tres motores Porque a mí me explotan Y eso que he hecho uno Perfecto Hay un motor Que lo he hecho perfecto Pero he ido He ido ahí Me ha pillado Es porque Porque me estaba metido En el Me he metido En una Jaula Pero me ha visto O sea Me ha intuido Que estaría ahí Anda Sal de ahí Sal de ahí Joder, tío Con la mierda De los patidos No sé por dónde viene No No le veo Vale Por aquí se ha ido Por ahí hay algún motor Eh, calla, calla, calla ¿Ves una trampilla? Estoy mirando Pero no Es que el viento ese Que dice yo No lo oigo ¿Qué sentido tiene Que aparezca una trampilla En el suelo? Ninguno Creo que la oigo A ver, a ver Tú la oíes, Ángel Yo no oigo nada Ahora el corazón Es que no oigo Ninguna O sea, oigo viento Si es lo que te refieres Un Así como de viento ¿Eso? Sí Oigo lo que dices Pero No sé si es la trampilla O el juego No, eso es el juego Ya Es que la trampilla Suena igual Pero creo que Así es donde está La trampilla Dale, dale Ahí he muerto yo Estás donde he muerto yo Qué épico, ¿no? Sí, sí Ya sé dónde está la trampilla Abajo en el sótano No, está en la jabadora No, es que no sé si hay que ir a todo Para ser campeante ¿En la dónde? En la mitad Donde está la jabadora Creo que está Ostras, se le oye Métete en la Ahí abajo hay una taquilla Es donde me metió yo A lo mejor a ti te sirve Atrás, atrás, atrás A mí una taquilla Algo no ha salido bien Este es una copia De Caracuero, tío Parecen copias A asesinos famosos Caracuero Este es de La cara así Estirada y Parece de El de la matanza de Texas Sí, no Si te vas a escapar Lo que no entiendo es por qué El tío tenía un pincho al lado No es tonto, eh Sabe que si te suelta Si te suelta Se te regenerará Lo del wiggle, ¿no? No puede ser Pero cómo Eres tan chorrero Pero cómo eres tan chorrero Escúchame Pero cómo tienes tanta chorra Escúchame Te acaba de tocar la lotería Escúchame Cómo Cómo se puede tener Tanta suerte Se habrá quedado Con una cara de tonto Se habrá quedado Con una cara de tonto Pero cómo tienes Tanta suerte Ay, Dios Pero cómo tienes Tanta suerte Bueno, bueno Chapo Venga pues Sí Sí, a chapar Vale pues Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós